¿Cómo puedo dejar de procrastinar y ser disciplinado? ¿Hay un ABC? Nos pregunta aquí un hermanito en el canal de difusión de Instagram Rumbo al Gran Sueño A ver A ver hermanito Todo lo que les comparto siempre es desde la experiencia Y acompañado también Sostenido Con una base Del doctor David R. Hawking Porque Me he dado cuenta también que A mí me encanta filosofar Y me encanta un montón de temas y demás Pero es cierto que Sentía que necesitaba Un aval Una base científica De la verdad Del amor Porque a veces hasta el mismo ego Nos lleva por lugares Muy raros Filosofando Y nos desviamos El camino El doc siempre lo dice Es largo y estrecho Y nos conduce De vuelta a casa Al amor A la esencia Entonces ¿Cómo puedo dejar de procrastinar? A ver Si uno está procrastinando ¿Qué significa procrastinar? Significa que Pasa para más adelante Algo que Siente En hacer Pero que ahora En este momento No puede hacerlo No sabemos por qué Se automiente Pone excusas Ok Estuve ahí Estuve ahí Estuve ahí Y te entiendo Hermano o hermana Si estás pasando Por un momento De procrastinación Un poco complicada De decir la palabra Ser indisciplinado Todo esto Lo hace el ego El ego Que es esa parte De nosotros Que tiene miedo Que es una personalidad Que Está combinada También Con la esencia Que es amor Con el ser Que es amor Primero te recomiendo Hermano o hermana Que no rechaces Al ego Que no rechaces A este personaje Que eres Que no eres esto Atención A esto que puede ser Una revelación Tú no eres Tu cuerpo Tú no eres Vamos a decirlo De verdad Tú no eres El cuerpo Tú no eres Los pensamientos Tú eres Esa conciencia Que está Experimentando La vida A través Del cuerpo De los pensamientos Entonces Claro Como salgo De los pensamientos Como salgo De 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 ese deseo De esa ilusión De querer cumplir Un sueño De saber que por ahí Es el camino Pero que no puedo No puedo ir Hay algo más fuerte Que yo Que me lleva a procrastinar Que me llegas Que me lleva A ser indisciplinado Indisciplinada Entonces La explicación Va a ser Siempre la misma Familia Ustedes fíjense Como De forma natural Y espontánea Siempre llegamos A lo mismo Y a la misma Explicación Somos el sol Somos Esta esencia El ser Que brilla Y los miedos Que nos llevan A procrastinar Son las nubes Que están tapando Este sol Ok Ahora La experiencia Me ha llevado A no querer hacer algo Desde la fuerza Entonces Si yo Hoy en día No siento De forma natural Y espontánea Hacer una acción Atención a esto No la hago Y esto Va muy En contra A todas Las reglas Esto va muy En contra A todo lo que nos dicen Hazlo Hazlo con miedo Pero hazlo Hazlo así Que se yo Si no hay sufrimiento No hay ganancia No hay ganancia Todas esas cosas Cada uno con su librito Ahora Desde la fuerza Que son los niveles De conciencia Que están por debajo De 200 Si conoces la escala El mapa De la conciencia El doctor David Hawking Es Todos los niveles De la fuerza Operan desde la fuerza Y desde la fuerza Es desde el miedo Y aquí el objetivo De la encarnación No es llegar A ningún lado Entonces Primero te invito Hermano o hermana A que te saques Esa mochila Ese peso Ok Segundo punto Te invito A que Observes Cuál es el miedo Que está Provocando La procrastinación Todo en la vida Todo en la vida Atención a esta frase Todo en la vida Es una proyección Es una película Es una escenografía Que te hace despejo Y que te despierta Una emoción Ahora Si la emoción Que te está despertando Lo que estás viendo En la vida En la película En la escenografía Te está mostrando algo Y eso que te muestra Es una emoción negativa Estamos hablando De que La energía negativa Está dentro de nosotros Por ende Hay que Sacarla Yo creo que sería Lo más lógico Entonces Llevándolo un poco más Al ejemplo A la tierra Al día a día Estoy procrastinando En mi sueño Por ejemplo Estoy procrastinando El hacer videos ¿No? Hay un miedo Oculto Que todavía No pude Identificar del todo O sí Pero Por la mitad Entonces digo Sí, mañana me lo voy a poner El fin de semana Justo este fin de semana Lo tengo libre Me voy a sentar Y voy a hacer videos Llega el fin de semana Apareció la excusa perfecta De que te llamaron Para hacer una cosa Y te fuiste Y te olvidaste Y lo cancelé Y bueno El próximo fin de semana ¿No? ¿Conoces la historia? ¿Te suena? Bueno Y ahí llevas Vario tiempo Entonces Me freno Y digo Ok A ver Maximiliano Acá hay un miedo Que estoy No estoy queriendo Enfrentar Que no estoy queriendo Sentir Más que enfrentar Atención A esto Que no estoy queriendo Sentir Para cambiar Este miedo Y transformarlo En amor Transformarlo En la expansión Que eres Transformarlo En tu gran sueño Para que se dé La alquimia Al miedo Hay que sentirlo Así de simple Y complejo Puede ser a la vez Porque por ahí No te estás animando A sentir Ese miedo El miedo El miedo Es una ilusión Y no te va a hacer Absolutamente nada De lo que te dice ¿Qué te puede llegar A decir el miedo? Siguiendo con el ejemplo De la cámara De que El que dirán El que dirán Que te van a ver así Que se van a reír De ti Etcétera ¿Qué te puede decir El miedo también? Te puede decir Que sentís mucha vergüenza Que hay mucha vergüenza Uy no Dios mío También Cuando me vean Ahí Que tengo el ojo Más grande Más chico El pelo El Te puede decir De todo El miedo Y este es el regalo Que aparezca el miedo Familia Como humanidad Estamos trascendiendo El miedo En amor Y todas las experiencias Que tengamos Que nos despierten Miedo Es el regalo Es el regalo ¿Para qué? Para que nos termine De atravesar esa energía No para reaccionar Ante el miedo Podemos reaccionar Diciéndole algo A El personaje Que me despertó Esa emoción O a la situación Que me despertó Esa emoción Repetimos El personaje Y la situación En tu vida Es una proyección Es una película Es una escenografía Se está presentando ahí Para despertar Algo en tu interior Y ese algo En tu interior Hay que atenderlo Porque si es algo Que te hace vibrar bajo Que te hace enojar Que te hace Desprender miedo Hay que prestarle atención ¿Cómo le prestamos atención? Aplicando la práctica Del dejar ir ¿Cómo es el dejar ir? Es Observo Los pensamientos Que aparecen Me desidentifico No soy esos pensamientos No los rechazo No los quiero tapar Con distracciones Simplemente Lo observo Me desidentifico ¿Se entiende? Me desidentifico Me desidentifico Y voy al Cuerpo físico En el cuerpo físico Están pasando de todo Cuando se despierta Una emoción negativa En cualquier Parte Del cuerpo Más comúnmente Boca del estómago Pecho Garganta Pero puede ser En las piernas En un brazo En donde sea Me quedo sintiendo Esa energía Esa sensación Ese hormigueo Que puede ser boca del estómago Que puede ser Cosas que van girando Por acá Por el pecho Un nudo en la garganta Da igual Lo que sea No te vas a morir No te va a pasar nada Todo lo contrario Cuando tú te metes Y te pones a sentir eso El tiempo Que sea necesario Atendión A esta premisa El tiempo Que sea necesario La energía En ese momento Se está Liberando Esta es la gran noticia Tú Tienes que estar En total presencia Sintiendo eso Y esa energía Va cambiando Del miedo al amor La alquimia Se va transformando El metal En oro Esto Se va Liberando Y De repente Como por arte De magia Ahí afuera La escenografía La película Comienza A cambiar En coherencia Con tu luz Y con tu ser Porque las nubes Se están corriendo Porque las nubes Se transformaron En sol En expansión Y de repente Dejas de procrastinar ¿Por qué? Porque estás en coherencia ¿Por qué? Porque las nubes Se corrieron ¿Por qué? Porque el miedo Se transformó En amor ¿Por qué? Porque de forma Natural Y espontánea Atención A esta premisa Porque es La más importante De todas De forma Espontánea Y como si De un milagro Se tratara Baja La intuición El sentir Energía femenina Se siente En Grabar Como ya El miedo Se fue El hacer Viene natural Natural y espontáneo Agarras el teléfono Agarras el teléfono Das en rec Y grabas De forma natural Y espontánea Sentiste El llamado Sentiste también En la reflexión Y el mensaje Que querías compartir O de lo que vaya Al video Y el hacer Que es la energía Masculina Como ya se encuentra En este caso Liberada Porque te tomaste El trabajito De ir y sentir La energía Sin expectativas Se da Este proceso Sin expectativas Repito Sin expectativas Se da Este proceso Porque cuando Hay expectativas Hay ego Y ahí No se da La liberación De forma Íntegra Y amorosa Puede llegar A ocurrir Que de forma Espontánea Si forma Parte de tu plan El hacer videos Se dé De forma natural El grabar Y hacer un video Frente a la cámara Por ahí a la primera No te salga muy bien Y demás Pero ya está dando Tus primeros pasos No es que vos Te pones a sentir Un día Si había esta cantidad De energía en ti Pum Se fue en total Y ya eres una crack De los videos Atención a eso Porque eso también Es el ego Se liberó La energía Necesaria Para que de forma Espontánea Des el primer Paso Que es Agarrar Y grabarte Ahí se te va a mover Algo también Seguramente Somos seres humanos Y este proceso Va a continuar Ahora Respondiendo Y yendo A la pregunta inicial Vas A dejar de Procastinar Porque de forma Natural y espontánea Vos vas a seguir Con este circuito Vas a ser más Disciplinado Disciplinada Porque al fin y al cabo La disciplina Si vos Haces lo que amas No necesitas disciplina Porque vos todos los días Te vas a despertar Y vas a querer Hacer lo que te gusta ¿Se entiende? Entonces Si uno Es indisciplinado Es porque se está Dejando convencer Por los pensamientos Que recordemos No son tuyos Y al mismo tiempo No está permitiendo Que esa energía De miedo Se libere Te termine De atravesar Toda la información Que vemos Nos atraviesa Ahora Hay información Que no nos termina De atravesar Y queda bloqueada Enquistada En el cuerpo Esa energía Que está Enquistada En el cuerpo Proyecta Y emite Millones de pensamientos Que son Los que perseguimos Y les hacemos caso Y por eso siempre Estamos en buque Entonces Cuando viene La emoción De perturbación Repito nuevamente La práctica Me desapego Me desidentifico De los pensamientos Solo los observo Voy al cuerpo Observo Donde está ese nudo O la sensación Pido más De esa energía Y me quedo respirando Esa sensación El tiempo Que sea Necesario Hermano Hermana Espero que esta información Te haya sido útil Hayas podido Sentir al menos Ahora Todo esto Va a funcionar Siempre y cuando Te pongas A sentir Y a practicar El dejar ir ¿Ok? Hermano Hermana Te honro Te amo Y te espero En los próximos Encuentros presenciales Ya sea en el sur En la Patagonia Argentina O en la Membresía Vamos a integrar En familia En tribu Esta práctica Que tanto me ha liberado De tantos miedos De tantas nubes Que me estaban tapando Y que no me permitían Justamente hacer esto mismo Que estoy haciendo ahora A través del hermano A través de la experiencia Vemos Y podemos ir Identificando Un centímetro Un poquito más De estas nubes Que en forma Estas nubes Son emociones Y pensamientos Que nos están tapando Constantemente Al verlo Ya se da una liberación Y al sentir Esa energía Que no te da una idea Se dan Los verdaderos Milagros En tribu En comunidad Es mejor Te amo Chau chau